ensayo número uno para yoga ayo, acceden, ayo, acceden vamos a cenar, vamos let's go reto superado este hoy es 27 de octubre estamos a un mes de irnos estamos en el ensayo de nuestro segundo coreo viernes 27 de octubre terminamos la segunda estamos muertas muy bien perfecto, entonces ya vienen los ensayos mortales sí es jueves 9 de noviembre ensayo hoy es jueves estamos a a cuéntame estamos a este, como menos de 20 días como hace es 18 días de irlandos de yucatán mmm ¡síjate! vamos a irlandos de yucatán Sin rodillas, sin empeine, sin espalda, sin tobillos, sin nada, pero listo. Yo sé que este vlog va a ser muy divertido. Estamos en el aeropuerto internacional de Ciudad de México. Se llegó el día de estar en el aeropuerto. Estamos en busca de un rap para que estés chiquita. Y de todos modos, si encontramos, la neta, me voy a pedir uno porque qué rico. Son las 12.50 y cacho de la mañana. Aquí. Aquí. Y allá. Se cuenta que a las 11 casi. Ay, wey, chilaquiles. Miren, se me antoja. Ok. Ya vamos a abordar nuestro avión para llegar ya a Mérida. Son las 4 y media de la mañana. So. Qué emoción. Hey, es mí. Bueno, se las 7 de la mañana Y ya estamos en ferida Acabamos de llegar, estamos en el aeropuerto Y digo que ahorita Toca ir a desayunar No es si la quieres Y ahí acá viene la directora ¡Salud directora! ¡Qué emoción! Pues fuimos a desayunar Estaba bueno Y ahorita vinimos a Chedrawee A comprar cosas Bueno, ya estoy en mi hotel Sí, me voy a trabajar Porque se necesita ¿Ok? Se necesita Sí, ya tengo mi ropa aquí Para cambiarme Por esta cuba Aquí en mi hotel Este... Shampoo Caboncito Y para desmaquillarme Claramente lo acabo de comprar Ahorita en Chedrawee Porque uno de nuestros hotel Este... Está ahora Chedrawee Nos cayó bien De perlas Pero sí Me voy a trabajar en día Muy agustito el azul Y ahora sí se preguntó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un panche Es un panche de medicamento Para el dolor Y la verdad Cheskis Pero bueno Next outfit Esta fue la outfit Muy cute Y llevaba una suadera blanca De peluchito Que me regaló mi novio Muy cute Pero pues ajá Procedemos a bañarnos ¿Qué me amas? Bueno Este se me ha decidido De la tarde Y... Hace rato Estuve jugando Uno con Brena Y... En la tele Con palmitas Como papitas Este... Y ahora Pues estaba dejándose En la mi cabello Y ahorita ya me estoy Estupido Obviamente Este... Pero sí Son así De la tarde Ahorita voy a ser llamada Como el novio Y... Creo que voy a ir Alrededor de las 8 Más o menos Porque la verdad Estuve muy cansado De todos los vuelos Y escanas Y maldormir So... Hi Buenos días Hoy es jueves 19 de noviembre Son las 6 Son las 11 de la mañana Y... Vamos a ir a Chichen Itza So... Me tengo que arreglar No, no, no No tengo que apelar No, no hay que así No, no hay que así No me quedarte No me quedaré Mené No, no No le静 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.